Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El pasado viernes 18 de marzo pude visitar a Ana Margarita después de 55 días de y comunicación total. Es la voz de María Josefina Gurdian conocida en Nicaragua como Pinita, la señora que con su eterna sonrisa enseñó a más de dos generaciones a través de diferentes medios de comunicación nacionales sus mejores recetas de cocina y se convirtió en toda una referencia del arte culinario. Los invitamos al lanzamiento de nuestro nuevo recetario cocinando con Pinita. Pinita, además, fue una de las caras que encabezó a partir de junio de 2021 la demanda de libertad de sus familiares presas políticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero lo que más llamaba la atención en su caso es que pese a estar bajo tratamiento por un cáncer detectado en 2019, nada la detuvo en su batalla para demostrar el injusto encarcelamiento de sus seres queridas y las condiciones infrahumanas que padecían todos los opositores encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como El Chipote. Me he tardado algunos días en poner este mensaje debido a mi estado de salud. El 27 de agosto, Josefina Gurdian murió. Se apagó su luz, pero al menos supo que su hija recuperó su libertad, aunque nunca más pudo abrazar a Ana Margarita Vigil ni a su nieta Tamara Dávila, las dos exreas de conciencia de la dictadura nicaragüense. Tras más de año y medio en prisión, el 9 de febrero de este año, Ortega ordenó el destierro y la desnacionalización de 222 exprisioneros políticos. En esa lista, las parientes de Pinita, quien falleció sin volver a tener un contacto directo con ellas. Ana Margarita, a pesar de las condiciones de tortura en que la mantienen, está sin una gota de rencor o amargura, llena de amor. Pero en medio del martirio, la administración sandinista también le bloqueó a Gurdian la posibilidad de tratarse su enfermedad fuera del país. Es conocido que doña Pinita, una ciudadana, una mujer, que en condiciones difíciles, incluso personales, en términos de salud, enfrentó con mucha interés, con mucha dignidad, incluso denunciando los atropellos en contra de sus seres queridos cuando estuvieron privadas arbitrariamente de la libertad. En otra demostración de odio, en la frontera de Peñas Blancas, orientó a sus oficiales de migración retenerle en el 2022 su pasaporte y obligarla a ver qué hacía por su salud en Nicaragua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Pinita Gurdian, ejemplo de tenacidad y firmeza. Murió en Nicaragua sin poder abrazar a sus seres queridos desterrados por Ortega. Marlin Balmaceda nos trae las reacciones sobre el fallecimiento de Pinita, quien se volvió un símbolo de denuncia de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y también un recuento de otros opositores a los que tampoco se les ha permitido darle el último adiós a sus familiares. Desde su detención ilegal, la han mantenido encerrada en una celda aislada e incomunicada. Continúa teniendo gastritis y reflujo y me preocupa mucho que no sabemos cómo se encuentra su problema de anemia extrema que padece desde hace muchos años. Nada la quebró, siempre se mantuvo firme y con la cabeza en alto frente a la pareja dictatorial de Nicaragua conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Josefina Gurdian fue la guardiana de su hija Ana Margarita Vigil, a quien el régimen orteguista tomó como rehén entre el 13 de junio de 2021 y el 9 de febrero de 2023, fecha en que la desterró. Pinita, a como mejor la conocían en Nicaragua por su programa de televisión Cocinando con Pinita, se volvió en esos meses en una defensora de derechos humanos. Abogaba por la libertad de su hija, pero también por la de su nieta, Tamara Dávila. No le temblaba la voz para presionar por la libertad de todos los nicaragüenses encarcelados por motivos políticos. Sigamos demandando libertad y respeto a los derechos humanos de todas las personas presas políticas. Pese a las enfermedades que la aquejaban, en especial el cáncer, no se dio por vencida y ni su estado delicado la hizo cesar con su denuncia. Y esa misma tenacidad llevó a que el caudillo sandinista también se ensañara con ella. Doña Pinita es una de esas mejores hijas de Nicaragua. Una persona absolutamente comprometida con el prójimo, con su comunidad, con su familia. Una madre extraordinaria, una amiga solidaria de tantas, tantas personas a las que impactó, transformó, tocó en su vida. Una pequeña empresaria que luego, haciendo galletas, sostuvo a su familia en tiempos difíciles. Y poco a poco, con tenacidad y tanto esfuerzo y trabajo, logró hacer crecer la pastelería Margarita, que tanta gente conoce, que luego incursionó también en la televisión, con sus programas de cocina, que amaba cocinar también para su familia, para sus amigos, enseñar. Una persona que para mí, pues realmente es la encarnación del amor y el ejemplo de que el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona y todo lo puede sanar. Un referente de absoluta entrega al prójimo, de solidaridad, de ternura, de compasión. Es la voz de Suyén Barahona, amiga de la familia Vigil Gurdian, presidenta de la Unión Democrática Renovadora y una de las ahora excarceladas políticas por las que Pinita alzó su voz. Josefina Gurdian murió a los 79 años el 27 de agosto. No pudo despedirse ni de sus familiares en el destierro, ni de otros también desalojados de su país, que la consideraban un ejemplo. Era una mujer extremadamente valiente, de principio, y que eso es lo que nos deja, un legado inmenso de moral, de consecuencia. Era también una mujer que, a pesar de haber nacido con muchísimos privilegios, luego en su vida y en el matrimonio y en la familia que fundó con don Miguel Ernesto Vigil, pues recalcó mucho, mucho en sus hijos el tema de la solidaridad, de la autoridad, de la compasión para con otros, de ponerse en el lugar de otros y poder contribuir a mejorar la vida de otro. Ese poder de decisión de Pinita llevó a que en septiembre de 2021 el régimen orteguista enfilara sus tardos en su contra. Pinita intentó viajar a Costa Rica en autobús para atenderse el cáncer, pero en otra muestra de lo inhumano de los dictadores le prohibieron la salida. Debido a mi cáncer y otras enfermedades derivadas de esto, yo necesito, mejor dicho, exijo, recuperar mi pasaporte confiscado para poder viajar y realizarme los exámenes y procedimientos que no existen aquí en Nicaragua. Y el hecho de que se le haya impedido atenderse a su enfermedad de cáncer por represalias políticas, estas son situaciones inéditas, crueles, en las cuales el régimen se superó, el régimen Ortega Murillo superó en creces la dictadura de Somoza, la dinastía de los Somoza. El destierro aplicado a la Margarita Vigil, haberla privado de su nacionalidad, realmente estaba orientado a esto, a causar sufrimiento, a extender los sentimientos de agresión, de tortura, y tratar de vulnerabilizarla, inclusive encontrándose fuera de Nicaragua. Realmente es una manifestación, una expresión de odio, un odio irracional, un abuso en todos los sentidos. Eso interpreta el defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Carlos Guadamuz. El bloquear la atención médica de Pinita es enmarcada como otra de las grandes crueldades del sandinismo, planteamiento que igualmente respalda para ONA. Expresar que de las cosas también más aberrantes, más crueles que ha cometido el régimen de los Ortega Murillo, ha sido el negar, negar a personas enfermas, como era el caso de Doña Pinita que estaba enfrentando con cáncer, y la posibilidad de salir del país al quitarle el pasaporte a ella y a miembros de su familia. Todo esto mientras tenían apresada injustamente a su hija, a su nieta, realmente es de una crueldad extrema, así como también ha sido la crueldad de no permitir que personas que han estado apresadas hayan podido acompañar y estar con familiares que también murieron durante su injusto encarcelamiento. La crueldad del destierro también de facto que están sufriendo muchos de los familiares nuestros, los de los 222. Y es que los Ortega Murillo no han respetado ni la legislación, ni nunca se han tocado el corazón. Si tienen en prisión o en el destierro a quienes ven como sus enemigos, no hay elemento válido, ni la muerte que los haga ceder. Esta prohibición totalmente ilegal, sin ningún tipo de juicio, realmente se observa cómo el régimen actúa, utiliza las instituciones públicas y los recursos en medio de las instituciones para sus fines personales, los más mezquinos por supuesto, y en este fallecimiento habría que examinar las responsabilidades que tiene el Estado de Nicaragua por la tutela del derecho a la salud y el derecho a la vida de Doña Pinita, porque al encontrarse en una situación delicada y de impedírsele salir y impedírsele de reunirse con sus familiares, realmente es un grave abuso que en definitiva, y por la edad de ella, pudo haber trascendido en su muerte. En breves momentos haremos un recuento de otros opositores a los que se les impidió dar el último adiós a sus familiares. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Pinita es la reciente familiar de excarcelados políticos que no pudo tener cerca ni en sus últimos días a sus parientes, contra quienes la dictadura nicaragüense ordenó el destierro y la eliminación de su nacionalidad. Este se constituye como el caso número 13, donde se prohíbe el derecho a estar con sus seres queridos en su última morada, práctica empleada desde que tenía a sus críticos en la cárcel o ahora que le cerró las puertas de su tierra. Es una flagrante violación a la Constitución. Es una violación a la ley 473, ley de régimen penitenciario y sus reglamentos, así como también un abuso a las normas Nelson Mandela en lo que se refiere al tratamiento de toda persona privada de libertad. Lo que se vio ante esta negativa que le han hecho a las personas presas políticas de impedirle asistir a las honras fúnebres, es un trato cruel, es una expresión ahí, es una situación de pérdida, de negarle todos sus derechos y garantías fundamentales. Esos casos del recuento de 2015 a 2023 han golpeado a los opositores Marvin Vargas, Misael Escorcia, Francisco Pérez, Brian Pérez, Chester Membreño, Miguel Mora, Wilfredo Brenes, Mac Jerez, Wilfredo Balmaceda, José Adán Aguerri, Medardo Mairena y a los familiares de Pinita, Ana Margarita y Tamara. Desde una sombría cárcel o desde Estados Unidos, donde fueron expulsados, les ha tocado darse cuenta o despedir a la distancia a sus parientes fallecidos. El abogado Gonzalo Garrión critica esa medida represiva dictada y bajada a los subordinados del Ejecutivo. Lo han sufrido cantidades de personas que, estando privados de libertad, no les han permitido que ese momento muy íntimo de la familia, de enfrentar el duelo, como se acostumbra en el país y como lo define y lo determina cada familia, ha sido impedido por la tiranía. Y debo destacar que yo personalmente conocí a la mamá de Marvin Varga. La conocí personalmente cuando anduvo realizando diferentes gestiones por la libertad de Marvin Varga. Incluso personalmente y públicamente nos dijo que ella no iba a descansar hasta no ver libre a su hijo. Y la mamá de Marvin Varga muere y esa crueldad de no permitir ese momento especial cuando un ser querido fallece lo viene practicando desde hace rato. Y lo recuerdo por Marvin Varga que es conocido como El Cachorro que ya tiene 11 años de estar, 12 años de estar en la cárcel. Pinita tendrá su última morada en su nataleón y Ana Margarita desde lejos y a través de las redes sociales le ha rendido tributo a su madre, a quien le agradece ese apoyo mutuo e incondicional que le mostró. Ana Margarita está llena de esperanza y fe a pesar de la farsa judicial absurda e ilegal a la que fue sometida. Ella y todas las personas presas políticas son inocentes. Lo que corresponde es su libertad inmediata e incondicional. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. También usted puede informarse con nosotros en todas nuestras redes sociales. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos.